9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0946 para hoy 23 de mayo del 2022. Y el número ganador para CULON anoche es... 3, 6, 5, 3, 36, 53. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, el número ganador para CULON anoche es 36, 53. Efectivamente, el número ganador es 36, 53. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.